Claro, 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 efectivamente. Vamos mi selección. Contra Venezuela. Vamos mi selección. Voy a aportar sobre el mediocampo del Deportivo Pasto. Hoy vuelve a repetir Flavio Torres ese tridente en la mitad allá la Pino Roa. Ya lo había hecho contra Junior y contra América y en ambos partidos consiguió empatar. Se entiende, ¿no? Que a raíz de esas planificaciones que sí resultaron, vuelva hoy a usar a esos tres en la mitad. Sin embargo, está algo en conexo el Deportivo Pasto. Y tenemos la multicámara Betplay con su red y super giros, Gonzalo. Ahí está entonces viendo el gol de Teófilo Gutiérrez. Mira cómo se agarra la cabeza. Ahí el chico córdoba. Sin embargo, aparece bien Teófilo. Y ahí es en donde veo las inconexiones del Deportivo Pasto. Ahí llega Teo solo en la media luna. Y los volantes, que habitualmente siempre están muy compactos, Roa, Pino y Ayala, esta vez no lo estuvieron. Hubo tarjeta. Sí, señor. La primera del partido, primera para la visita para el número 9, el Pasto Gustavo Britos. Compañeros, si ustedes me permiten hacer obviamente la salvedad en cuanto a los datos de Andrés Juan Arroyo. El nacido en Monterías y señores, nació el 20 de enero del año 2002. Tiene 21 años. Debutó en el año 2019 con el Deportivo Cali. En el año 2022 estuvo a préstamo con Jaguares, precisamente de Montería. Se salvó de la roja, Britos. Sí, gracias, Litsi. ¿No les parece que el Deportivo Pasto se desapareció después del primer gol? No hemos hablado sino de Cali. Claro. Hay dos equipos en la cancha, pero no hemos podido mencionar nada representativo del Deportivo Pasto. Insisto, con la ausencia de Edor López como una vía de escape en ofensivo por la izquierda, todos recaen Moreno y Alba. Y después la desconexión que hay entre Roba, Pino y Ayala, que no suele verse. Estos tres mediocampistas están muy bien engranados. Pero bueno, también hay virtudes del Deportivo Cali que está teniendo un rendimiento alto. ¿El primer gol fue a qué minuto, Chalo? Minuto seis. Minuto seis. Llevamos 23 minutos hablando solamente del Deportivo Cali. Porque empezó muy bien el Pasto. Que tuvo una situación arrancando el primer tiempo. Claro, de Moreno. Exactamente. Ojo. Muy bien. ¿Qué pasó? Eso es tarjeta. Posible roja. Van a revisar la jugada. Posible roja. Desde ya le digo que yo creo que es roja. Para mí también. Lo que decía el matador. Bueno, malas noticias que van a seguir para el Pasto. Sí, es que aquí hay una clara intención de ir a machacar el rival. También su mamá decía machacar, Otas. Creo que no. Es así, no. No, no. Su mamá no machacaba la jugada. Ella decía, se me entra ya. Cuando uno salía a jugar fútbol en el barrio. Se me entra ya, Juan José. Bueno. No, venga. Aquí sí hay una clara intención de ir a machacar la pierna. Más allá de que hay una disputa, Chalo. El movimiento no es, no es, para mí, leal. Leal. Bueno, hay noticia. La amarilla no va. Roja directa para Britos. Mala noticia para el Deportivo Pasto. Con uno menos está el cuadro volcánico. Faltando una eternidad de partido en palma seca. Creo que no hay ningún tipo de discusión. Yo había dicho se salvó de la roja, pero era imposible que se salvara a Britos.